Se reporta situación de riesgo en Matamoros, Tamaulipas, según la información de Infobae y a través de la Secretaría de Inseguridad Pública de Tamaulipas, donde se reportaron dos enfrentamientos entre grupos armados, mismo que hasta el momento ha dejado una persona sin vida y que aparece en un video como La Rastra. En una tarjeta informativa, la llamada dependencia estatal detalló que todavía se está corroborando la exactitud de las bajas. Las llamadas instituciones de seguridad federales y estatales como la Serena, Semar, Guardia Nacional, Guardia Estatal y Fiscalías Federales y Estatales han incrementado supuestamente su presencia mediante recorridos por el área urbana y sus inmediaciones para supuestamente proteger a la ciudadanía. Además, recomendó a la población en general mantenerse en casa para no exponer su integridad, solicitando a los padres de familia y maestros de ser posible, eviten enviar a sus hijos a la escuela, por lo cual se han suspendido las clases también en información de la Secretaría de Educación. También dice esta misma secretaría que recomendó a todos los niveles educativos del turno vespertino, ya que por la tarde ocurrió esta situación, a mantenerse en sus hogares y evitar trasladarse a los centros educativos. En caso de que se encuentren en tránsito y cercanos a su destino escolar, se recomienda mantenerse en su interior, siguiendo los protocolos de seguridad hasta que la autoridad correspondiente supuestamente analice el estatus de la situación. En redes sociales comenzaron a circular diferentes imágenes donde se pueden observar al menos tres camionetas en una calle. Todo ello mientras sujetos fuertemente armados, que se presumen podría ser del grupo escorpión. Se posicionan sobre la avenida. En las fotografías también se logran apreciar varias personas tiradas en el asfalto, presuntamente luego de ser sometidas por sujetos con chalecos tácticos. Hasta el momento ninguna autoridad federal se ha querido pronunciar sobre lo sucedido en Matamoros. Y es que las cosas allá en Matamoros se han incrementado bastante. Recordar el año pasado cuando hubo una situación de riesgo en pleno domingo cuando se pone por ahí un tianguis muy importante de la ciudad. Y pues todo lo que generaron estos desgraciados y que los militares, las autoridades tanto estatales que todavía en ese tiempo antes de que llegara el mal gobierno de este, fue el nombre del nuevo jefe de plaza estatal de Morena, ¿no? Que antes de que llegara este güey que estaba el cabeza de res, pues no pudieron hacer nada por desarticular este grupo. Y supuestamente ya andaban desarticulando a grupos del cartel del Golfo y del cartel del Noreste. Por cierto, el cartel del Golfo son los... Ah, no, son los del Metro. Los escorpiones son del Metro. Este, pero creo que son del cartel del Golfo. Y del cartel del Noreste son los que provienen de los Zetas, de lo que quedó de ahí de los Zetas y se formó. Entonces son responsables de que andan calentando la plaza en la región. Ustedes saben y conocen que Matamoros es una zona industrial que, pues, te quieren sacar dinero y muchísimas cosas a través de extorsiones y otros acuerdos que tengan hasta con empresas transnacionales. O sea, imagínense hasta dónde pueden llegar. Además de que luego hay gente que siguen defendiendo a sus héroes nacionales. Ya saben a quiénes me refiero. Comparando Matamoros con lo de Nuevo Laredo en primera, hay otro batallón de infantería diferente a Nuevo Laredo. Y los reportes de situaciones extrajudiciales, vamos a decir, las famosas ejecuciones o quejas han sido contra el batallón de Nuevo Laredo que, pues, deja mucho que desear. Contrario a lo que probablemente esté pasando en Matamoros y que aquí, pues, para hacerse los chistosos no quisieron actuar por alguna situación. Pero se ponen a comparar cosas que no vienen al caso y por eso permiten que estos grupos criminales sigan avanzando. Además, se tiene todo el equipo, tienen equipo tecnológico traído desde los Estados Unidos. Y eso no se cuestionan. ¿Por qué no tienen ese equipo para poder desarticular a los grupos? Otra cosa. ¿Por qué no se cuestionan de dónde salen estos equipos tácticos que pertenecen al ejército, a las fuerzas armadas y lo traen los criminales? Eso no lo cuestionan, ¿verdad? Eso no se ponen a pensar. Se ponen a pensar en otras cosas. Pero, a ver, cuestionense esa situación porque nadie lo dice. Por cierto, es Américo Villarreal el jefe de plaza. Ya si me corrigieron, bueno, que sea con respeto. Américo Villarreal es el de Morena, el que ahora es gobernador de Tamaulipas. Hay responsabilidad en los tres ámbitos y no quieren reconocer porque siguen defendiendo, ya que están recibiendo su dinerito y no les importa las vidas humanas, no les importa cuestionar las formas y los métodos de cómo están haciendo las cosas, pues no quieren, ¿verdad? Por eso estos cabrones, pues se siguen aprovechando los criminales de hacer lo que quieran, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo. Lamentamos mucho por lo que está pasando ahí en Matamoros y en otras partes del país.